Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García, Meta. Con este título me refiero al nuevo nombre que quiere dar el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, a esta red social tan inmensa, tan grande, tan exitosa hasta ahora que es Facebook. Está claro que es un intento inteligente a mi juicio, por una serie de razones que son fácilmente entendibles, sobre todo por el descrédito que está sufriendo esta red social, por distintos problemas que ha tenido en cuanto a la privacidad, en cuanto a que ha habido distintos problemas porque se han filtrado datos de los usuarios, muchísimos, etc. En cualquier caso es verdad que Facebook tendría que mejorar muchos aspectos, independientemente de que se llegue a llamar Meta o que tenga otro nombre incluso. Eso yo creo que es más bien secundario. La cuestión es que el propio sistema de Facebook tendría que funcionar de una forma más amplia, más extensa, en vez de, por ejemplo, limitar a 5.000, pues el número de amigos tendría que ser una cifra más alta, pues yo diría que incluso podría ser hasta 100.000 incluso, para que hubiera pues una mayor interactividad y conectividad entre los usuarios y diríamos que todo lo que se publique llegue a tener cada vez más alcance y no como ahora está sucediendo en que el alcance está bastante limitado. En cualquier caso, también habría que mejorar la cuestión de los grupos de Facebook que fuera muchísimo más intuitivo y más sencillo compartir contenidos, como pueden ser artículos, libros, vídeos, audios, etc., de una forma pues mucho más rápida y mucho más efectiva. En cualquier caso, estas son pues dos grandes mejoras que se podrían desarrollar en Facebook o en Meta, pero habría otras muchas más. Pero yo creo que esas dos serían las fundamentales para darle un mayor auge a esta red social que está perdiendo, diríamos, fuerza entre la gente más joven, entre los adolescentes y pues aunque todavía tiene una fuerza tremenda, porque es la red principal, Facebook, la red social fundamental, junto con Twitter y junto con Instagram, que pertenece a Facebook, como sabemos, pues estos serían los cambios que habría que hacer. En cualquier caso, Mark Zuckerberg pues ya propone un cambio de 180 grados con este nombre de Meta y con otra serie de transformaciones que va a realizar en esta red social. De hecho, él pretende conectar la realidad con lo virtual, a través de lo que él denomina metaverso. También hay que indicar que la vuelta a la normalidad ha producido o ha causado que el teletrabajo quede en un segundo plano. Y es verdad que el metaverso, entendido como gran mundo virtual, pues es una forma de comunicación muy potente para las redes sociales en general y se entiende perfectamente que Zuckerberg haya optado por unos cambios, diríamos, sustanciales en la nueva Facebook, en Meta. Los escándalos que se han producido hace una serie de años ya en Facebook son conocidos de todos. El uso sin permiso de datos de los usuarios, por ejemplo, nos podemos remontar a hace unos años. También fallos de seguridad que se repiten cada cierto tiempo. También contenidos dañinos que no se retiran porque la red es muy compleja y hay miles de millones de usuarios y no es una tarea sencilla o fácil. Eso se entiende, pero tenían que desarrollar mecanismos más rápidos, más eficientes, incluso automáticos, para que eso sucediera, que se retiraran inmediatamente contenidos dañinos. En cualquier caso, estos cambios que se van a producir en Facebook y que ya se están investigando desde hace años en esta red social, van a permitir que, por ejemplo, una vez iniciada una llamada en un móvil o en el ordenador, se pueda continuar en realidad virtual y hablar entre realidades, entre realidad física o material y la realidad virtual. También Zuckerberg, con Oculus, quiere crear también un ecosistema de apps en realidad virtual, de aplicaciones en realidad virtual. También están investigando sobre la realidad aumentada, la realidad de las cosas, etc., para en los próximos años dotar a Meta o a Facebook de unos sistemas de realidad inteligente o de realidad virtual o de inteligencia, diríamos, de realidad aumentada, para que, diríamos, desarrollar una inteligencia artificial mucho más potente que permita la realidad aumentada y la realidad de las cosas desde una perspectiva digital o virtual. En definitiva, también el nuevo Facebook va a favorecer que puedan ejecutarse aplicaciones a otros desarrolladores, como, por ejemplo, Dropbox, que estarán integrados en Facebook, probablemente Slack, Instagram, que ya pertenece a Facebook, y muchísimos más. Por tanto, parece que las expectativas de Meta o de Facebook son altas, son elevadas. Pero yo considero que lo fundamental sería que aumentaran el número de posibles amigos en la red para que cada usuario de Facebook pueda contactar con muchísimas más personas y, diríamos, difundir mucho más o muchísimo más sus contenidos de todo tipo en esta red social. Yo creo que esa sería la clave. Y luego, también, que se pudieran introducir contenidos, publicar contenidos en los grupos de una forma muchísimo más rápida y efectiva, como decía al principio del vídeo. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos, como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México. Y, por último, decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.